La Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Alcaldía de Santiago presenta Alcalde Gilberto Cerulle Paso a Paso con la Fuerza del Pueblo En Paso a Paso con la Fuerza del Pueblo, Noti Municipales El Alcalde Dr. Gilberto Cerulle llama a Ciudadanos a crear conciencia y evitar el cambio climático ¿Quién por ejemplo en el país en el año 2011 estaba hablando de resiliencia? Porque si estamos hablando del cambio climático Obligatoriamente tenemos que tomar muy en consideración esta situación Porque el cambio climático va a traer consigo una serie de acontecimientos Que van a alterar la vida de los ciudadanos Porque las acciones que nosotros programamos en nuestro entorno La hacemos pensando en los seres humanos Porque cuando se afecta el entorno Se afecta también la vida de los seres humanos Se comenzó a ver entonces que la resiliencia Miren como esto vuelve ¿verdad? A un estado natural Es la capacidad que puede tener un órgano O un ente O un instrumento para volver a su estado normal Después de haber experimentado un determinado acontecimiento Pero entonces Las sociedades no pueden conocer esto Si uno no impulsa acciones Tendentes a producir lo que se llama la obtención El secuestramiento Para su difusión de los conocimientos Lo primero que nosotros hicimos En el año 2011 Fue organizar un seminario internacional Con la participación de grandes expertos Para comenzar a abordar en el país A través del Ayuntamiento de Santiago Sobre el tema de la resiliencia Tenemos con nosotros Todas las conferencias magistrales Con la crítica que me tengo que hacer De que no hemos sido capaces A pesar de insistencia De que nosotros eso Lo podamos llevar a un libro Para que sirva de acceso a la información Y a la educación A la diversidad de los sectores De nuestro país Después por igual Se organizó un taller Con la misma temática Ya fue un taller Nacional Siguiendo la misma conducta Fundamos el Instituto de Gestión de Riesgo El Iger Se fundó también el Fundover Que es la Fundación de Gestión de Riesgo Para que sea una instancia Que permita accesar A los recursos internacionales Y a los contactos Con organizaciones nacionales E internacionales Para seguir consolidando Nuestro trabajo Y nuestra capacitación Y irnos adaptando A crear un mecanismo Un instrumento Que no permita volver A un estado normal Después de Producirse un acontecimiento Que nos pueden traer El actual cambio climático A esto siguió también Para que ustedes vean La visión Que a través de un organismo Norteamericano Nosotros Se logró traer a Santiago La gurú en este tema A cattle range Y entonces Fue como obtuvimos Ya un informe Actualizado Del riesgo real Que tiene por ejemplo Santiago De poder padecer O experimentar Un acontecimiento Sísmico De una gran magnitud Porque ese estudio Reflejó Que la franja En el tiempo En que se podían Estar ocasionando Estos acontecimientos Era 800 años Y ya tenemos Los 800 años Como pueden ver Esto ha estado Además Conceptualizado En la visión Que hemos tenido De que este tipo De acciones No pueden ser Exclusivas Del gobierno local Y hemos promovido Entonces La alianza En el trabajo Con otras instituciones Como el plan Estratégico Santiago Solidario Y organizaciones Nacionales E internacionales Esa Esa manera De actuar Y de las ejecutorias Que más adelante Van a ver Algunos ejemplos Ha llevado A Santiago A ser seleccionada Como una De las ciudades Emergentes Y sostenibles Del mundo Fueron 40 Inicialmente Por el Banco Interamericano De Desarrollo Y actualmente También Hemos sido Seleccionadas Como una De las 100 ciudades Resilientes Eso lo logramos Dentro de las primeras 37 Por la fundación Rockerfeld Igual En años anteriores Se han hecho Gracias a la ayuda De la Unión Europea De la fundación De MUCA Estudio de Microsonificación Sísmico De nuestro municipio Como pueden ver Ha sido un plan Todo es Un seguimiento Tratando nosotros De capacitarnos Y de formarnos Y de crear Los instrumentos Necesarios Para ponernos En capacidad De dar Una determinada Respuesta Después Nosotros En procura De lograr Hacer un aporte Sustancial Incrementando La capacidad De Santiago Para dar Una respuesta A un acontecimiento Nosotros Comprendimos Que antes De intervenir El río Era necesario Intervenir Las cuencas Porque Estas cuencas Debido a la presencia De los seres humanos De manera Desordenada Estaban contribuyendo También a alterar El estadio Normal De esos entornos Y es de ahí Entonces Que Hemos impulsado Una serie De acciones Tendentes A lograr Que ante Cualquier Acontecimiento Grave Que pueda suceder A nuestra ciudad Lo primero Que teníamos Que lograr Era brindarle La seguridad A nuestros ciudadanos De ahí Entonces Nosotros Hemos hecho Proyectos Como Vuelta Larga Este es un proyecto Que lo hicimos En 100 días Donde 120 Familias Que vivían En La Cañada Creamos Un modelo Integral De desarrollo Que en primer lugar Permitiera Que esos ciudadanos Beneficiarios No volviesen A intervenir La Cañada Es decir No la volviesen A ocupar Entonces Intervino Un saneamiento De 2500 Metros lineales De La Cañada Se le hizo Se le hizo Una protección De área verde Una ciclorruta Una avenida Y después Se le construyeron Edificaciones Que dignifican Las condiciones De existencia De estos ciudadanos Con este modelo Nosotros Hemos resuelto Un problema Que se originaba Tres y cuatro veces Al año Donde estas familias Todas Experimentaban Inundaciones Que atentaban Contra la vida De ellos Y de los suyos Muchos pensaron Que era una acción Individual Como Que nosotros Estábamos Inventando Acciones Y no comprendían Pero se comprende Hoy Medianamente El alcance Y la magnitud De estas acciones Que esto Se correspondía A un plan Que teníamos De lograr Precisamente Dirigir Nuestras acciones A los resultados Esenciales Y fundamentales Que se venían Obteniendo De los seminarios Y de los talleres Porque para algunos Hacen los eventos Científicos Por ejemplo Del evento De hoy Tenemos que ir Sacando conclusiones Para saber Hacia donde Que vamos a dirigir Las acciones Del gobierno Local En ese sentido Intervenimos También El hoyo De Julia Colocado En el mismo Epicentro En el mismo Corazón De la ciudad Y el hoyo De Julia Nos sirvió A nosotros Para brindarle Soluciones A la ciudad Tendente A incrementar Nuestra capacidad Vial Y de conectividad Cuando fuimos Capaces De conectar La sábana Larga Con la Bartolomé Colón Frente a la Félix María Ruiz Pero igual Se logró Canalizar Todo el problema De las aguas Fluviales Y residuales Hasta tal punto Que lo que Originaba Ahí la inundación Fue superado Esta superación Impactó Muy positivamente Al sector Ok Y el sector De los jardines Pero fíjense Ustedes Que esto fue Acompañado De acciones Previas Cuando nosotros Intervenimos Todo el sistema Fluvial De la 27 De febrero De la Juan Pablo Duarte Y parte De la estrella A diferencia Digamos Vamos a tomar De parámetro La capital Aquí puede caer El torrencial Que caiga Y a los pocos Minutos La 27 De febrero La Juan Pablo Duarte Y la otra Intersección Que antes Eran intransitables Con los aguaceros Vuelven A su estado Normal De resiliencia El ejecutivo Municipal Se expresó En esos términos Al participar En el programa De planificación Para la adaptación Climática De la agencia De los Estados Unidos Para el desarrollo Internacional USAID Durante la celebración Del primer taller De fortalecimiento Institucional En el municipio De Santiago El próximo martes 7 de julio Gran inauguración De la escuela De Zumba Pal Pueblo Completamente gratis Las clases Serán los martes Miércoles Y jueves En la plazoleta Francisco Alberto Camaño de Lyo Del Ayuntamiento De Santiago Escuela de Zumba Para el pueblo Completamente gratis Para inscripciones Llamar Al 849 879 94 27 El alcalde Gilberto Cerulle Siempre junto A su pueblo La alcaldía De Santiago Invita Al campeonato Mundial De Unified De Unified Primer gran evento Internacional Profesional Unified Equipo de República Dominicana Versus equipo De Europa Y Asia 7 peleadores De 7 países De Europa Y Asia Vienen a pelear Contra 7 peleadores De la República Dominicana Dos peleas Dos peleas Por el título De campeón Del mundo Este evento Se realizará El 29 de agosto A las 8 de la noche En la arena Del Cibao El alcalde Doctor Gilberto Cerulle Respaldando Respaldando el deporte El alcalde Doctor Gilberto Cerulle Dando cumplimiento A uno de los ejes Temáticos de su gestión Establece relaciones Con diversos países Del mundo Panamá Es un país Ubicado en el extremo Sureste De América Central Su nombre oficial Es República De Panamá Y su capital Es la ciudad De Panamá Limita al norte Con el mar Caribe Al sur Con el océano Pacífico Al este Con Colombia Y al oeste Con Costa Rica Su territorio Montañoso Solamente Es interrumpido Por el canal De Panamá Su población Es de 3 millones 706 mil 596 habitantes Su moneda Es el dólar La solidaridad Internacional Y el fortalecimiento De los nexos Con países hermanos Es el cuarto De los ejes Sobre los cuales Se fundamenta La gestión socialista Que encabeza El alcalde Doctor Gilberto Cerulle Del 30 de junio Al 3 de julio Del 2014 El alcalde Doctor Gilberto Cerulle En compañía De una comitiva Se trasladó A la hermana República De Panamá Con la finalidad De participar En la toma De posesión De los honorables Juan Carlos Varela Presidente electo De Panamá Y José Isabel Blandón Figueroa Alcalde Del Distrito De Panamá El honorable Juan Isidro De Grón Alcalde De San Germán Puerto Rico Señor Damián Morales Señor Jorge Suárez Cáceres Señor Juan Sotomayor Alcalde Del Callao Perú Señor Octavio León Embajador De República Dominicana En Panamá Fueron parte De las personalidades Que interactuaron Con el Alcalde Doctor Gilberto Cerulle En la primera etapa De su estadía allí El día del acto De posesión Del presidente Panameño Juan Carlos Varela El Alcalde Doctor Gilberto Cerulle Pudo compartir Con su excelencia Reverendísima Monseñor José Domingo Ulloa Vendiente Arriesgo Doctora Margarita Cedeño de Fernández Vicepresidenta De la República Dominicana Señora Marta Carpintero Sindicalista Entre otras personalidades Prosiguiendo Con su estadía En Panamá El Alcalde Doctor Gilberto Cerulle Y acompañantes Giraron una visita Al Canal de Panamá Puente comercial Que comunica Los océanos Atlántico y Pacífico En el punto Más angosto Del Istmo de Panamá Y del continente Americano Allí Visitaron Las oficinas De operatividad Del canal Posteriormente La comitiva Santiago Asistió A la juramentación Del Honorable José Isabel Blandón Figueroa Alcalde Del Distrito De Panamá Donde tuvieron La oportunidad De compartir Con distinguidas Personalidades De la Municipalidad En la región Visita Visita la Tierra Santa De Israel Israel Cuya capital Es Jerusalén Es una nación De aproximadamente 8 millones De habitantes La mayoría De ellos Judíos Es un país Soberano De Oriente Próximo Que se encuentra En la ribera Sudoriental Del Mar Mediterráneo Y tiene Un alto Índice De desarrollo Humano Económico Y tecnológico La gestión Del alcalde Doctor Gilberto Cerulle Se sustenta En cuatro ejes Fundamentales Con los que da Respuestas Claras E integrales A las necesidades De la comunidad Precisamente El cuarto Consiste en Impulsar Implementar Y consolidar Nuestras relaciones De amistad Y solidaridad Con los pueblos Del mundo Cumpliendo ese rol El alcalde Doctor Gilberto Cerulle Y acompañantes Se trasladaron Del 14 al 20 de junio Del 2014 A la Nación De Israel Agotando una apretada Agenda de trabajo Dentro del marco De la vigésima novena Conferencia Internacional De Alcaldes Este encuentro Profesional Reunió A un selecto Grupo De líderes De las autoridades De todo el mundo Donde intercambiaron Ideas Sobre la mejor Forma de hacer Frente a los desafíos Comunes En campos Tan diversos Como la gestión Eficiente del agua Y control Del tráfico Además Con un enfoque Especial En la innovación Urbana Y la seguridad Cibernética La comitiva Recorrió lugares Como Tel Aviv Jerusalén Bercheva Belén Mar Muerto Y Nazaret Además El Museo del Holocausto Yad Vashen El alcalde socialista Compartió con grandes personalidades Entre las que se destacan El señor Miguel Acosta Empresario Señor Nelson Landestoy Alcalde de Baní Doctor Erel Margalit Empresario Señor Jack Rosen Presidente del Congreso Judío Estadounidense De la misma manera Con el señor José Blandón Alcalde de Panamá Señor Peter Gókola Alcalde de Eslovaquia Señor Juan Víctor Sotomayor Alcalde de Callao Perú El alcalde Doctor Gilberto Cerulle Sostuvo un encuentro Con el señor Sagi Hanefi Presidente de Seguridad Y de la Comisión De Asuntos Exteriores De Neset Quien aconsejó A los alcaldes Para que aprovechando Esta visita Conozcan la experiencia Israelí Los visitantes Estuvieron en la alcaldía De Jerusalén Primero por las instalaciones Del ayuntamiento Luego con el honorable Nir Barkat Y al finalizar Acompañaron al alcalde A un recorrido Por Jerusalén De noche Donde disfrutaron De la experiencia Inolvidable De un show De luces El alcalde de Santiago Doctor Gilberto Cerulle Dándole continuidad Al cuarto eje De su administración Que consiste en impulsar Implementar Y consolidar Las relaciones De amistad Y solidaridad De los pueblos Del mundo Incluyendo Los pueblos De república Dominicana Visitó Las alcaldías De Miami Doral Coral Gables Y Fort Mayers Desde el martes 10 Al viernes 13 De febrero Del 2015 A su llegada Al aeropuerto Internacional De Miami Fue recibido Por el señor Leonardo García Presidente De la alianza Comercial Hispanoamericana Así como Por los oficiales De Miami Days Police Jorge Guitis Andy Pardo Orlando Rodríguez Reynardo Angulo Fidel Rubido Onel Mosibay Y Antonio Rodríguez Quienes brindaron Todas las facilidades Al alcalde Gilberto Cerulle Y su comitiva Del aeropuerto Se trasladó Al hotel Eurobuilding En Miami Donde se reunió Con los empresarios Políticos Constructores José Mañaná De Benecors International Inc Juan Casimiro De Mayi One Foundation Félix Murillo De Performance Auto International Med Isidro Gando De Miami Gardens Multiservice Incorporada Doctor Vicente Rodríguez De Mantenelli And Rodriguez Association Mar Reginelli De la empresa 84 Lumber Company Entre otros Hay que destacar Que esta última empresa Es una de las más prestigiosa En la construcción de viviendas En los Estados Unidos Y cuyos ejecutivos Visitarán la Alcaldía de Santiago En los próximos meses En horas de la mañana Del miércoles Fue recibido Por el alcalde De la ciudad De Miami Honorable Tomás Regalado Donde trataron temas Sobre la posibilidad De establecer Relaciones culturales Educativas Y mesas de negocios Entre ambas ciudades De la misma manera Acordaron crear Comisiones técnicas Bilaterales Para elaborar Un borrador De acuerdos De hermandad Y coordinar La visita a Santiago Del alcalde Honorable Tomás Regalado Posteriormente El alcalde Gilberto Cerulle Y su comitiva Se reunió Con el señor Lesed Ladwoski Presidente de la empresa Police Trade Center Corporation Y de la Cámara Polaca De las Américas Ambos Hablaron Sobre las posibilidades De mayores niveles De exportación E importación Entre las instituciones Que representan Nuestro país Especialmente Con la ciudad De Santiago Se acordó La visita Del señor Ladwoski Del 10 al 15 de mayo Del presente año Para explorar La posibilidad De establecer Relaciones bilaterales De negocios En la continuación De su apretada Agenda De contactos Con personalidades De la ciudad De Miami Se reunió Con el honorable Luigi Boria Alcalde De la ciudad De Doral Honorable Sandra Ruiz Vicealcaldesa La concejar Honorable Ana María Rodríguez Cristi Fraga Eduardo Rojas Marco Girón Alfredo Ortega Entre otras Personalidades Después de recibir Una amplia explicación De parte Del alcalde Luigi Boria Sobre el funcionamiento De esta alcaldía Acordaron establecer Un acuerdo De colaboración Entre el ayuntamiento De Santiago Y la ciudad De Doral El cual será firmado Próximamente El próximo martes 7 de julio Gran inauguración De la escuela De Zumba Pal Pueblo Completamente Gratis Las clases Serán los martes Miércoles Y jueves En la plazoleta Francisco Alberto Toca Amaño De Yo Del Ayuntamiento De Santiago Escuela de Zumba Para el Pueblo Completamente Gratis Para inscripciones Llamar Al 849 879 9427 El alcalde Gilberto Cerulle Siempre Junto A su pueblo La alcaldía De Santiago Invita Al campeonato Mundial De Unified Pro Primer gran evento Internacional Profesional Unified Equipo De República Dominicana Versus Equipo De Europa Y Asia 7 peleadores De 7 países De Europa Y Asia Vienen a pelear Contra 7 peleadores De la República Dominicana Dos peleas Por el título De campeón Del mundo Este Evento Se realizará El 29 De Agosto A las 8 De la noche En la Arena Del Cibao El alcalde Doctor Gilberto Cerulle Respaldando El deporte La dirección De comunicaciones Y relaciones Públicas De la alcaldía De Santiago Presentó Alcalde Gilberto Cerulle Paso a paso Con la fuerza Del pueblo A dazu A dazu